... Intrusismo profesional, publicidad engañosa, reclamaciones por mala praxis... ...son algunos de los problemas a los que se enfrenta la odontología en la actualidad. Enseguida el doctor Oscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas... ...nos dará más detalles del difícil momento que atraviesa la profesión. Será en unos instantes. Bueno, pues estamos en el instante preciso... ...y agradecemos mucho al doctor Oscar Castro... ...que un día en el que podía estar en Murcia o en el Consejo está con nosotros... ...esta mañana para hablar concretamente de la profesión de odontostomatología... ...que está pasando por un momento como si fuera el paso de las termópidas. Cada día hay conflictos en el entorno que no están en relación con la ortodoxia profesional... ...sino con esas cuestiones que se vienen planteando. Doctor Castro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tengo aquí algunos profesionales sanitarios... ...a mí concretamente nos sorprende ver cómo la salud buco dental se ha mercantilizado gravemente. O sea, mercantilizar gravemente. Cuando yo siempre decía que la odontología es cara por la tecnología... ...pero el dentista es barato porque su trabajo al final es poner en funcionamiento... ...una serie de cuestiones que necesitan mucha tecnología que es cara. Pero claro, de repente salen tratamientos, hay publicidad abierta, engañosa... ¿Qué está pasando, por asumirlo? Principalmente lo que podemos ver es que hemos pasado de un modelo de dentista tradicional... ...donde éramos especialistas en medicina... ...a la creación y apertura de múltiples facultades de odontología... ...con un aumento exponencial en el número de dentistas. Ya no son médicos, son odontólogos, entonces convivimos... ...y de hecho nuestro colegio se llama Colegio de Odontólogos y Estomatólogos... ...con las mismas competencias y atribuciones profesionales... ...y que como digo ha hecho que por un lado tengamos mayor juventud... ...dentro de nuestra profesión, pero por otro lado ese aumento indiscriminado... ...de facultades de odontología, ha creado una plétora profesional... ...con lo cual hay una, vamos a decir, excesiva oferta de dentistas... ...con lo cual eso ha venido a cambiar el modelo tradicional... ...de consulta de médica que teníamos y han entrado pues un factor distorsionador... ...que son las empresas y las sociedades de inversión... ...donde crean y forman y compran clínicas dentales... ...con un fin puramente mercantilista y por ello pues lleva a una degeneración... ...y a un cambio en nuestra profesión tremendamente grande... ...como bien ha dicho usted, es la mercantilización de nuestra profesión... ...y por lo tanto para hacer esas ofertas nos hemos encontrado... ...pues una serie de anuncios verdaderamente agresivos... ...utilizando pues personajes famosos, ofertas donde aparece pues implantes... ...desde tal cantidad, en donde nunca se dice el total del tratamiento... ...sino se dice una parte, es decir, es una publicidad engañosa... ...se mire como se mire o incluso letra pequeña o asteriscos... ...donde te envían a otros sitios a ver las condiciones... ...y luego por otro lado pues otro tipo de anuncios donde se sale fuera... ...de lo que es el margen de la pura asistencia sanitaria... ...y por ejemplo pues por hacer un tratamiento de ortodoncia... ...pues te dan un vale para comprar los libros de texto de los niños... ...o te dan una videoconsola o un smartphone... ...o incluso entradas para ir al cine o una hamburguesa... ...en una cadena de hamburgueserías... ...o sea totalmente ajeno a la profesión y eso provoca pues una... ...una alteración en la percepción de la prestación sanitaria... ...con lo cual las personas, los usuarios, los pacientes... ...ya no buscan a un profesional sino buscan la oferta... ...de tal forma que lo que miran es el precio más que la asistencia... ...eso trae como consecuencia pues una grave caída... ...en la calidad asistencial. Claro. Bueno, son las palabras del doctor Oscar Castro... ...que en estos días ha tomado posesión como presidente... ...del Consejo General que es por segunda vez, ¿no? Por segunda vez. Así es. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene? Cuatro años más. Cuatro años más. Bueno, pues le han tocado todas las batallas, ¿eh? Porque está usted como el guerrero del antifaz... Sí, sí. Porque siempre le oigo hablar que tiene que ir al Senado... ...que tiene que ir al Congreso, que tiene que hablar con diputados... ...que tiene que... ...porque, por ejemplo, ¿qué paso están dando para que se regule... ...la publicidad sanitaria? Bueno, después de todo, los colegios profesionales... ...podemos decir que somos el nexo de unión entre lo que es la sociedad... ...los pacientes y los profesionales que componen obligatoriamente... ...esos colegios profesionales y todos agrupados dentro de lo que se llama... ...Consejo General de Colegios de los Estomatólogos de España... ...que tengo el honor de presidir. Nuestro interlocutor es la administración, tanto en el ámbito nacional... ...y luego a través de los colegios, en el ámbito autonómico... ...donde las competencias, como saben, están transferidas... ...e intentamos hacer que la legislación sea lo más favorable... ...principalmente para el paciente y para que los profesionales... ...puedan hacer su ejercicio en las condiciones y en el ambiente... ...en el escenario adecuado para ello. Brevemente, por favor, ¿usted cree que el nuevo gobierno va a mantener... ...los compromisos sobre la regulación de la publicidad sanitaria? Bueno, no es que lo creo, es que tienen la obligación de hacerlo... ...lo que sí es verdad es que cualquier cambio de gobierno... ...supone para los que estamos dentro de corporaciones de derecho público... ...pero que después de todo tenemos que llegar a ellos... ...para que se produzcan los cambios legislativos, como le decía antes... ...pues yo lo he denominado el juego de la OCA de la odontología... ...cuando hay un nuevo cambio, cuando hay un cambio de gobierno... ...lo que te encuentras es que todo lo que has avanzado... ...tienes que volver a la casilla de inicio y empezar otra vez... ...a intentar explicar todo lo que supone la odontología como ente sanitario... ...y sobre todo que el 94% de las prestaciones odontológicas que se hacen en España... ...se hacen de forma privada, es decir, la cartera de servicios de la odontología pública... ...en la sanidad pública solo es el 6% y por lo tanto eso es una de las cosas... ...que equiparándonos a los países aledaños nuestros... ...como puede ser pues Portugal, Francia, Italia o la misma Alemania... ...pues nuestras prestaciones son verdaderamente escasas... ...y por lo tanto se debe de ampliar y llegar a todo eso. Está bien, pero miren, nosotros hemos pensado en ustedes, en este programa... ...hemos pensado en el odontología, hemos trabajado, hemos hecho un buen trabajo... ...y si a lo mejor usted no existiera ni existieran los odontólogos para venir al programa... ...nosotros haríamos este informe y todo el mundo se daría cuenta, quiero que lo vea... ...y si le encuentra algún error, alguna cosa que no coincida con lo que piensa... ...un odontostomatólogo me lo dice, vamos con él. Los españoles somos cada vez más conscientes de la importancia que tiene la salud oral... ...para prevenir la aparición de enfermedades, por eso son importantes... ...las revisiones periódicas con el odontólogo. Un profesional sanitario que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención... ...de las enfermedades del aparato estomatognático. No solo se encargan del cuidado de los dientes, sino también de las encías... ...el tejido periodontal, el del maxilar superior e inferior y la articulación temporomandibular. Por este motivo, los odontólogos normalmente están especializados en un área... ...aunque en España no estén reconocidas como tal las especialidades odontológicas. En la actualidad, en nuestro país hay 37.000 dentistas profesionales... ...de los cuales el 55% son mujeres, que ejercen en 22.000 clínicas dentales registradas. La profesión de dentista en España es practicada sobre todo por los odontólogos... ...siendo estomatólogos solo el 36% de los profesionales. Se trata de una carrera que se ha rejuvenecido en los últimos tiempos... ...con una edad media de cerca de 40 años. España es uno de los países que menos visita al dentista. Solo la mitad de los españoles acude una vez al año... ...y normalmente prefieren, en 8 de cada 10 casos, acudir a una clínica privada autónoma. Entre los principales motivos de consulta están la revisión, la limpieza y las obturaciones. Sin embargo, la profesión espera un gran crecimiento. Para 2020 se prevé que haya 40.000 dentistas en nuestro país, el doble que en 2010. En la actualidad son numerosas las iniciativas que desde el Consejo General de Dentistas... ...han puesto en marcha para velar por la profesión y el cuidado de los pacientes... ...como por ejemplo la lucha por el intrusismo profesional y la regulación de la publicidad sanitaria. Una manera de asegurar que los pacientes estén atendidos por los mejores profesionales... ...evitando la competencia desleal y que se difundan mensajes que puedan ser engañosos para la población. Bueno, ya lo ha visto, hemos hecho este trabajo en el que se ve cuál es la función y los matices más precisos. Pero dígame, tengo aquí, los dentistas participan en el desarrollo de la receta médica electrónica. La receta privada, se refiere. ¿Esto es bueno? ¿Está bien? Por supuesto que sí. El poder conseguir, y a estas alturas del siglo XXI, que no podamos hacer desde el sector privado... ...que como digo, somos la gran mayoría o son la gran mayoría de los dentistas españoles... ...una trazabilidad de las prescripciones de los dentistas, es una cosa que es de obligado cumplimiento... ...y así tiene que ser, tanto en cuanto los dentistas tienen la capacidad de prescripción de medicamentos absoluta... ...y por lo tanto hay que, como digo, seguir la trazabilidad de esa medicación. Otro tema importante en la asistencia, las guías clínicas, el Consejo General de Dentistas elaboró unas guías... ...junto con la Fundación Dental Española, el Consejo, la Fundación Dental Española y el Consejo General de Dentistas... ...han elaborado las guías clínicas, que están basadas en la evidencia científica, un documento... ...que está orientado con una herramienta. Eso... Efectivamente, eso son unas guías clínicas de uso para los profesionales, no son protocolos de actuación... ...sino simplemente son una serie de guías, de pautas, para los distintos tratamientos... No obligan, pero sí. No obligan, pero que es una cosa que lo hacemos precisamente para que, como su propio nombre indica... ...para que guíe al profesional hacia obtener una mejor praxis profesional. ¿Qué piensa de que los españoles, el 96%, tengan que sufragar sus gastos con dentales? Pues me parece penoso, sinceramente. Creo que si en España se puede no solo tener la gran solidaridad que tenemos en todos los ámbitos... ...lo que hay que tener en cuenta también es que con nuestros impuestos y si la sanidad pública puede sufragar... ...desde un trasplante de corazón a un trasplante hepático o cualquier tipo de intervención... ...es penoso que los españoles tengan la boca que tenemos. De hecho, está considerada como la peor boca. O sea, los españoles somos los europeos que menos acuden al dentista... ...y que, por lo tanto, al tener lo que es sufragar de su propio bolsillo y el Estado participar mínimamente... ...pues la verdad es que es penoso a estas alturas de la vida. Estamos con un asunto de fondo importante en la salud buco-dental de los españoles... ...lo hacemos con el presidente recientemente electo de todos ellos, concretamente el doctor Oscar Castro. Bueno, doctor Castro, estábamos hablando de una serie de cuestiones que a usted le preocupan y preocupan a su consejo... ...pero hay una que es idental. ¿Qué es eso de idental? Bien, idental es una marca de una serie de clínicas que en un número de 25 están en 11 comunidades autónomas españolas... ...y que después de una gestión mala por parte de los primeros administradores y creadores... ...lo vendieron a un fondo de inversión que están especulando con ella... ...y ahora mismo están dejando a miles de personas en la calle sin tratamiento... ...porque no están ni pagando las nóminas a sus empleados, entre ellos dentistas, por supuesto... ...y la gente está sin recibir por la asistencia dental por la que han pagado... ...o incluso cuando han fracasado tratamientos nadie está allí para poderles atender... ...porque están quitando las clínicas de la noche a la mañana... ...y además de una forma paulatina y sibilina, de tal forma que de momento es una noticia local... ...cuando es un escándalo que casi lo podemos comparar al famoso escándalo del aceite de colza desnaturalizado. Es un tema grave entonces. Muy grave. ¿Y ustedes qué pueden hacer los dentistas que están unidos de manera ortodoxa... ...en donar un consejo, que tienen sus criterios profesionales, que llevan la ética como bandera? ¿Qué vamos a hacer o qué hemos hecho? Porque llevamos más de cuatro años clamando a las administraciones... ...tanto de ámbito nacional como autonómico que tomen medida precisamente contra estas clínicas mercantilistas... ...donde lo primero es la especulación y por lo tanto lo que acaba dañado es el paciente... ...como así se ha demostrado y hay miles de personas, creo que para mañana o pasado... ...hay convocado una manifestación con miles de damnificados que no solo no le están haciendo el tratamiento... ...sino el fracaso de tratamientos e incluso parece ser que fraude en las financiaciones. Bueno, está hablando de problemas que afectan al mundo de la odontostomatología... ...el presidente de ese consejo, el doctor Oscar Castro... ...pero nosotros hemos preparado esta información que refleja cómo afrontan esos problemas. Un estudio de la Universidad de Granada denuncia el intrusismo profesional en la odontología... ...y advierte de que las penas son insuficientes. La sanción máxima para quienes ejerzan sin el título es una multa de 12 a 14 meses... ...una práctica contra la que luchan los colegios profesionales... ...que reclaman que los pacientes sean atendidos por un personal cualificado con título y colegiado. Otro de los problemas de la profesión es la publicidad engañosa... ...prácticas comerciales y legales que suponen un riesgo para la salud. Esto es combatido por el Consejo de Dentistas con una política de tolerancia cero... ...así como la mala praxis. Y es que en los últimos años han aumentado un 30% las denuncias. El número de reclamaciones crece especialmente entre las clínicas de cadenas dentales. Además, este mal ejercicio profesional puede derivar en el cierre de clínicas... ...lo que conlleva a que los tratamientos quedan pendientes de finalizar... ...y que en muchos casos ya están abonados. Una situación por la que también luchan desde el Consejo de Dentistas... ...apoyando a estos pacientes y defendiendo la ética y de ontología en el ejercicio profesional. Bueno, está muy bien esta información, pero hay una cuestión... ...y es que ustedes han pedido al Ministerio de Sanidad... ...que incluya prestaciones relativas a la salud oral. Pero claro, a mí me interesaría saber si hay una cartera de servicios. ¿Eso se puede incluir en la cartera de servicios? ¿Han pedido eso exactamente? Hombre, por supuesto que sí. Teniendo en cuenta que la boca tiene 32 piezas en un adulto y 20 en un niño... ...pues estamos hablando de 52 piezas que a lo largo de la vida se pueden deteriorar... ...y si contamos con el número de españoles es una cantidad verdaderamente elevada. Ahora bien, si podemos coger y empezar por las partes más débiles de nuestra sociedad... ...que son niños, ancianos y discapacitados, que serían los objetivos... ...y lo que estamos proponiendo al Ministerio que se implique y que actúe de una vez... ...y de una forma contundente y seria con la salud bucodental de los españoles. Es curioso que en lugar de ustedes querer más pacientes privados... ...están queriendo solucionar la adversidad del sistema público... ...que les ayuda a solucionar ese problema. Doctor Beltrán, nosotros somos sanitarios. Nosotros queremos el bienestar del paciente. Y lo que sí está claro es que hay una bolsa de ellos que no tienen acceso a esa sanidad... ...y sería muy mediocre y muy malo por nuestra parte el no querer que esa gente acceda a la salud... ...como es de justicia. Bueno, sabemos que hay un exceso de profesionales, pero tenemos un informe sobre la validación profesional. Vamos con él. La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid... ...acogió el primer Congreso Nacional de Profesiones. Un encuentro que tuvo representación sanitaria para analizar la situación de la colegiación en nuestro país. La charla en la que intervinieron representantes de médicos, optometristas, veterinarios y odontólogos... ...analizó la importancia de una nueva herramienta para acreditar la profesión... ...la validación periódica de la colegiación. Es cumplir una serie de condiciones por parte de los profesionales sanitarios... ...entre ellos la buena praxis, la formación continuada... ...y todo eso es un garante de que la atención hacia el paciente va a ser de la máxima calidad... ...y con las adecuadas condiciones. Los expertos señalaron que actualmente en España sólo es obligatoria para los sanitarios la colegiación... ...una manera de certificar que se cumplen las condiciones y la titulación adecuada... ...para el ejercicio profesional. Y aunque se está trabajando para que la validación periódica de la colegiación... ...sea en un futuro obligatoria, hoy por hoy se trata de una certificación extra... ...que aporta garantía a los pacientes. Bueno, ahora hablamos de este asunto que quiero preguntarle unos datos... ...pero algo más al que matizar sobre el intrusismo, hay algunas... Bueno, sí, principalmente hemos visto que las penas que, y lo decían en el vídeo, no son ejemplarizantes... ...por lo tanto, desde el Consejo General hemos pedido a la Fiscalía General del Estado... ...un endurecimiento, que pida un endurecimiento de las penas... ...de tal forma que sean verdaderamente ejemplarizantes... ...y que ser un delincuente con la salud que no salga casi gratis. Claro, claro, está clarísimo. Pero, ¿qué hacemos con el exceso de profesionales? Porque hay una plétora de profesionales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo que hacen en otros países. Nunca nos miramos siempre, y miramos a Europa, y miramos a otros países... ...quizás para cosas que no influyen en el día a día. Pero ahora mismo, en España somos más de 36.000 dentistas. Casi todos con un ejercicio privado, porque no se crean suficientes plazas en la sanidad pública. Y a esa gente hay que darle salida, y como le decía antes, son pasto de los especuladores... ...a la hora de montar clínicas mercantilistas. Por lo tanto, lo primero que tendría que haber es un efectivo números clausus... ...en todas las facultades, ya sean públicas, que lo hay, y privadas. En el momento en que la oferta de profesionales se equipare a la demanda... ...pues tendremos lo que se debe tener en cualquier otro país civilizado... ...y en el ámbito europeo. Bueno, estamos en la recta final de este espacio. Doctor Oscar Castro, ya ha tomado usted posesión como presidente... ...y tendrá unos objetivos primordiales. Todo lo que hemos contado, está usted pendiente de la actividad que tiene que hacer... ...desde su consejo. Pero, ¿cuáles son sus objetivos en cuatro años? Bueno, nadie mejor que usted con las preguntas que me he ido haciendo... ...sabe cuáles son mis objetivos. Sobre todo, dignificar mi profesión por el deterioro mercantilista que ha tenido... ...y esa deriva mercantilista que hablábamos antes. Por otro lado, la lucha contra el intrusismo, que no cesa... ...y que nosotros tampoco vamos a parar. Tenemos tolerancia cero con el tema de intrusismo. Conseguir las especialidades en el ámbito de la odontología... ...ya que no existen y somos el único país de Europa, junto con Austria y Luxemburgo... ...que no tienen especialidades odontológicas. Con lo cual, nuestros dentistas cuando van a trabajar al extranjero... ...están en inferioridad de condiciones porque les consideran como odontólogos generales... ...frente a otros que les consideran especialistas en ortodoncia, en endoncia, etc. Y, principalmente, esos son nuestros objetivos, de tal forma que la administración nos oiga. Y hay una cosa muy importante que se me olvidaba antes de decirlo y quiero insistir. Que es que se aplique de verdad la ley de sociedades profesionales... ...y que no puedan especuladores, utilizando sociedades de intermediación... ...abrir clínicas dentales y que se exija que la gran mayoría del accionariado... ...de una clínica dental esté en poder del profesional. Está bien, está bien. Es lógico. Es una apreciación que ocurre en el ámbito audiovisual y en todas las actividades... ...que son, digamos, de alto interés para el Estado, ¿no? Porque si no, poner en manos un centro de energía nuclear en manos de gente que... Así es. Pero no solo eso, doctor Beltrán, sino que cuando estás viendo todo lo que está pasando... ...ahora hay que solucionar todo el problema de esos damnificados, pero hay que evitar también que se vuelva a producir. Y en eso está la administración, quien tiene que hacerlo, nuestros políticos, son los que tienen que legislar. Tengo que reconocer que cuando le veo, cada vez que le veo, y usted habla de estas cosas... ...que tiene que ir a reuniones con políticos de alto nivel que están en la posibilidad de decisión... ...a veces me confundía, digo, bueno, pero... ...y el problema de la salud bucodental. Y es que, claro, todo lo que nos ha contado influye en la salud bucodental de los españoles... ...y es un tema de gestión política, y usted es el representante, el primer representante... ...que tiene en política, en gestión sanitaria, social sanitaria, todo el conjunto de sus compañeros... ...de cada uno de los colegios de España. Bueno, le deseo mucha suerte en los cuatro años, nos tendrá a su lado siempre. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por haber venido. Gracias.